Creemos que Zodiac quiere desviar una STD para emplearlo como arma en su próximo ataque Cualquier cambio en su trayectoria, por más mínima que sea, podría causar estragos Así que deberías actuar con rapidez Vamos allá Aquí igual ya sí... Eso es, ya me imaginaba Me imaginaba que iba a ser ya tirado galander ¡Ah, no! Es otra vez lo mismo Ha cambiado ¡Coño! Pues no va a haber data, ¿no? ¿Por qué voy ahora rápido? ¿Por qué he ido rápido de repente? No sé si es esto lo que tengo que hacer o... Yo creo que sí, ¿eh? Vale Vamos a disparar este todo el rato ¡Laser! Lo que me ha jodido es... Bastante, ¿eh? Toma ya Lo que quiero es vida Igual este es un boss, ¿eh? Pues sí, ¿eh? ¿Dónde están los suministros? No me creo que me dé... ¡Preparación! Vale Este es el único que he estado vivo todavía ¡Uuuh! ¿Ya? No Es muy fácil ¡Muy orden! ¡Preparación! Porque solo estoy yo Contra miles de enemigos No lo hago No lo hago ni de coña Ni de coña Ni de coña lo hacía Ni de coña Ni de coña Pero ni de puta coña lo hacía Como que si no los veo No... No... No cuenta, ¿no? No sé dónde has dejado el suministro Hija ¡Oh, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Mierda una reparación encima! Ya está, ¿no? No me jodas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que darle? Madre mía ¿Os imagináis que dejo el mando ahora? ¿Y se fuese todo el tomado por culo? Muna desgraciada No es una S ni de coña Me lo imaginaba ¿Complicado o no? Lo siguiente Pues eso Y ahora habrá que esperar, ¿no? Pues eso Bueno, este ha sido un poquito más largo Pero porque me han matado dos veces A ver No son pantallas muy largas A mí no se ha cambiado Ya no es tirar para adelante y eso Pero... Bueno El concepto mola Pero han sido jodidos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!